¿Qué tal chicos? Hoy estamos con un nuevo video de Jailbreak, y hoy, el equipo Vadimo ha metido en la madrugada, una serie de parches para mejorar la jugabilidad en Jailbreak, así que, comencemos. Bueno el primer parche, como por decirlo así, es que han aumentado la aceleración y la velocidad máxima del volt 4x4, aunque aún no se conozca a ciencia cierta la velocidad del coche. El segundo parche es que si dos jugadores, abren la bóveda de los apartamentos y casas. El segundo jugador se armará y cerrará la bóveda, y el temporizador comienza de nuevo. La posible solución podría ser evitar los armamentos, si hay dinero en efectivo dentro. El tercer parche, es que ya no puedes poner muebles en las puertas de casas o apartamentos. Esto se tuvo que hacer ya que las personas, ponían algunos muebles grandes y que ocupaban mucho espacio, para que así la policía o demás usuarios no pudieran entrar al apartamento, y dañaba toda la jugabilidad de los apartamentos. El cuarto parche, es que ahora todos los muebles se pueden destruir, antes solo dejaba destruir a algunos muebles en específico. El cuarto parche, es que han agrandado muchísimo un espacio en cada garaje. Esto es para que las personas que no tengan el garaje móvil, puedan sacar desde los garajes el volt 4x4. El sexto parche, es que han aumentado un poco la cantidad máxima de efectivo extra que se podía conseguir en las bóvedas. La verdad, esto es muy bueno ya que las bóvedas, daban muy poco dinero XD. En el séptimo parche, han disminuido el tiempo de espera de la tecla, E, al momento de abrir una casa como policía. Para el octavo parche, han reducido un poco el daño que causaban las torretas. Que bueno que hicieron esto porque las torretas mataban en segundos XD. En el noveno parche, han permitido la colocación de elementos de pared dentro de este apartamento que están viendo. Antes por alguna extraña razón no se podía. Para el décimo parche, y este si es un parche que ya estaban pidiendo muchos jugadores a el equipo Vadimo, y es que por fin, se pueden quitar las texturas de tus armas. En el onceavo parche, es algo que para algunas personas puede que les guste, y a otras no, y es que han cambiado los nombres de algunos vehículos, específicamente retiraron sus marcas, marcas como, Bugatti, Ferrari, entre otros. Esto lo hicieron principalmente para evitar reclamaciones por derechos de autor, y no retirarlos como le pasó al Blade, que cuando salió, si no me equivoco, lo retiraron al mes de lanzamiento XD. Y lo peor de todo es que le pusieron nombres más extraños XD. Y para terminar, el último parche, ha sido el del chat, que como a algunos les ha pasado, se les buguea y no les deja enviar mensajes XD. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, si se me ha pasado alguna cosa, déjenmelo saber en los comentarios, para la próxima semana esperen dos videos bien épicos XD, si te gustó el video no olvides darle like, ya que así me apoyarías mucho, comenta que te parecieron estos cambios, suscríbete, y únete a mi grupo de Discord, ya que por ahí hablo, juego, y a veces grabo con suscriptores, así que, chao chao. ¡Suscríbete al canal!